Hola chicas, ¿cómo les va? Mi nombre es Gladys Peralta, me dedico a hacer maquillaje y todo lo que es la estética para los cuidados de la mujer. Vamos a aprender maquillaje, novia hace 15 años, maquillaje infantil, artístico, maquillaje profesional y por último vamos a aprender lo que es el body painting, que es el maquillaje en el cuerpo entero, que eso es más artístico y después van a ver algunas muestras de una exposición muy importante que se hizo. Les voy a enseñar todas las técnicas que hay, otras que aprendí, otras que yo las tengo ahí como un secreto que les va a venir de 10 porque vamos a aprender fácil, de una manera fácil, unas técnicas prácticas para que aprendan a combinar colores, vamos a aprender cómo son los significados del color, en las sombras y en lo que es todo el maquillaje de la mujer más adelante. Y las espero a todas en este espacio de la mujer para que aprendamos cómo nos tenemos que arreglar y maquillarnos. ¡Gracias!